Hola que tal, muy buenas tardes a todos ustedes, yo soy el podólogo Manuel Montoya y a continuación les voy a dar una explicación muy breve de lo que viene siendo una matricectomía química bilateral. En esta imagen podemos ver un paciente que nos llega con sus dos dedos muy infectados a consecuencia de sus uñas encarnadas, aquí podemos ver claramente por qué se encarnaban sus uñas, su dedo es demasiado amplio, por consecuente la uña también es demasiado amplia. ¿Qué hicimos? Primero que nada vino con nosotros, lo valoramos y retiramos las espículas que traía en este momento, al retirar las espículas damos antibiótico en crema para que sana la infección que trae y 10 días después realizamos una matricectomía. ¿Qué es la matricectomía? Vengan para acá, les voy a explicar un poquito. Esta es la anatomía de la uña. La matriz unguial se encuentra debajo de nuestra cutícula y es aproximadamente medio centímetro. ¿Qué es lo que hacemos? Cortamos toda esta parte que se encarna hasta abajo, retiramos la matriz de la uña y cauterizamos con un ácido especial. En el caso que les mostré anteriormente fue de los dos lados. Hacemos eso de los dos lados, creamos una curación y después citamos al paciente a las 48 horas para realizar una curación y una revisión de cómo sigue. posteriormente a las 48 horas volvemos a citarlo otras dos veces más para ver cómo sigue su proceso de cicatrización y para posteriormente darlo de alta. En esta imagen podemos ver un mes y medio después a nuestro paciente cómo tiene las uñas totalmente sanas, ya que las partes que se encarnaban no volvieron a salir. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran saber más acerca del procedimiento, con gusto comentenme y háganmelo saber. Estoy para servirles. Buenas tardes.